Y otro excelente consejo para los papás que están un poquito atrasados, porque necesitas cotizar la lista de útiles de tus hijos y no tienes tiempo, estás de vacaciones todavía o simplemente no te gustan las largas esferas, te invitamos a conocer Books and Service, donde podrás enviar tu lista escolar al mail contacto arroba booksandservice.cl para cotizarla desde la comodidad de tu casa o de donde tú estés, para luego retirarla en el local, en Colo Colo 707 en Concepción. En Books and Service encontrarás una gran variedad de marcas de útiles escolares, juegos didácticos y cuentos infantiles. Además, mencionando nuestro programa obtendrás un 20% de descuento en tu lista completa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí de vuelta en nuestra casa, son las 9.34 minutos, nosotros seguimos en este programa del primer día de marzo y bueno... ¡Gracias!